Quiero decirte, volviendo a este canto, que no puedo seguir sufriendo tanto Me haces falta, me haces que a mi vida, vivir después de mi ha sido Que pretendes mi amor y que yo te quiera, sigo a cambio de paz, olvido Tú me haces falta, porque en las noches se hacen reyes, cuando en ti pienso El momento ha secado en mi corazón, que la distancia y todo el tiempo estoy sin perder Me haces que olvide la triste historia de nuestro amor ¡Viva la montaña! ¡Que viva! Me haces falta, porque en las noches se hacen reyes, cuando en ti pienso No me haces falta, por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón La distancia y todo el tiempo estoy sin perder Me haces que olvide la triste historia de nuestro amor ¡Muchísimas gracias!